En un cierto día, no, no te me duermas, ¿de acuerdo? Un hombre iba por ahí vendiendo sombreros en el calor tropical de la India. De pueblo en pueblo, vendiendo sombreros. Por la tarde, estaba muy cansado, vino y se sentó bajo un árbol. Abrió su almuerzo empacado, se lo comió. Se quedó dormido. Después de algún tiempo, abrí los ojos. Para su asombro, todos los sombreros desaparecieron. Miró a su alrededor. ¿Dónde están los sombreros? ¿Dónde están los sombreros? No pudo encontrarlos en ninguna parte. Por casualidad, miró hacia arriba. Allí vi un montón de monos sentados ahí, sombreros puestos. Les gritó, le gritaron de vuelta a él. Él gritó, ellos gritaron. Él insultó, ellos insultaron. Él trató de tomar todo lo que pudo y se los arrojó. Ellos tomaron todo lo que pudieron y se lo aventaron de vuelta. Solo por pura frustración, sin saber qué hacer, tomó su sombrero y lo arrojó al suelo, sin saber qué hacer, impotente. Todos los monos tomaron sus sombreros y los arrojaron al suelo. Él recogió esos sombreros y se fue a venderlos. Eso fue a principios del siglo XX. Esto es 2009, noviembre. Otro vendedor de sombreros, que va a vender sus sombreros en la temporada de verano. Y por la tarde vino y se sentó bajo un árbol. Abrió su almuerzo empacado, comió. Se durmió rápidamente. Cuando se despertó, los sombreros ya no estaban. No miró a su alrededor, miró directamente hacia arriba. Todos los monos estaban sentados con los sombreros puestos. Se levantó y bailó. Todos bailaron con él. Él hizo cara, les hizo caras graciosas a ellos. Ellos le hicieron caras más graciosas a él. Se divirtió todo lo que quiso con ellos. Y luego, tomó su sombrero y lo arrojó al suelo. Un mono bajó, cogió el sombrero, caminó hacia él, le dio una fuerte bofetada en la cara. Y le dijo, «Tonto, ¿crees que solo tú tuviste un abuelo?» Hay evidencia científica de que los monos están evolucionando. Pero, en los seres humanos no existe tal cosa. Porque aquello que es humano no puede evolucionar inconscientemente. Cuando eras un mono, tú... Lo siento, yo no dije esto, Charles Darwin, ¿sabes? Yo no, ¿de acuerdo? No te estoy llamando mono. Charles Darwin dijo que todos ustedes eran monos, tu cola se cayó y te convertiste en humano. Cuando eras un mono, no deseabas, quiero ser humano. La naturaleza solo te impulsó. Pero una vez que te conviertes en humano, ahora, o evolucionas conscientemente o te estancas, es toda la opción que tienes. Desde aquí, no puedes evolucionar inconscientemente. Porque ahora, lo que llamas humano no es un estado establecido. Por favor, mira esto. Todas las demás criaturas tienen estados establecidos de lo que son. Lo que es humano no está establecido. En este momento puede ser como un dios. El siguiente momento puede ser como una bestia. ¿No es así? ¿No es así? Lo que es humano es un flujo. Puede ser lo que quieras. Y este es el conflicto de los seres humanos. Ahora mismo, los seres humanos no están sufriendo sus ataduras. Están sufriendo su libertad. Podrías elegir ser lo que quieras ahora mismo en este momento. Podrías elegir ser de la manera que desees ser ahora mismo dentro de ti mismo. Este es el conflicto. ¿No es así? Si tu vida también estuviera fija, como la de un animal, la vida es fija, así es como serás. No estarías luchando tanto. No estarías experimentando tanto el dolor y la miseria que los seres humanos están experimentando ahora mismo. ¿No es así? Mira, por ejemplo, un tigre nace. Un tigre no se siente y se pregunta, ¿cómo me volveré un buen tigre? ¿Cómo volverme un buen tigre? ¿Debería ir a la escuela de tigres? ¿Debería ir a la escuela de tigres? Solo come suficiente comida. Si come bien, se convierte en un buen tigre. ¿No es así? Tú no eres así. Tú naces como un ser humano. Para volverte uno bueno, ¿cuántas cosas tienes que hacer? Hagas lo que hagas. Hasta el final no sabrás si lo lograste o no. Sí o no. Socialmente, en una sociedad en particular, puedes mirar a la gente y decir, bien, comparado con esta persona, soy mejor. Pero por ti mismo, no sabes si eres de esta manera o de esa manera. ¿No es así? Porque aquello que es humano no es un estado establecido. Cualquier otra criatura es un estado fijo. Si comen bien, se convertirán en eso. Si tú comes bien, como mucho, tu cuerpo crecerá, no pasará nada más. ¿No es así? Todo lo demás tiene que ser trabajado. No, porque la naturaleza te ha dejado libre para convertirte en lo que sea que quieras ser. Y ahora mismo la humanidad está sufriendo su libertad, no sus ataduras. Si sufres tus ataduras, es lo suficientemente malo, pero está bien. Porque si sufres tus ataduras, querrás volverte libre. Si sufres tu libertad, es una tragedia. ¿No es así? ¿No es así? En cuanto comienzas a sufrir tu libertad, es trágico. ¿Por qué? ¿Cómo te liberas de la libertad? ¿Te puedes liberar de las ataduras? ¿Cómo te liberas de la libertad? Puedo atarme a mí mismo. Por favor, mira de cuántas maneras estás intentando atarte a ti mismo. Estás tratando de liberarte de la libertad. No te puedes liberar de la libertad. Te puedes liberar de las ataduras, pero no te puedes liberar de la libertad. ¿No es así? La libertad es una bendición si eres consciente. La libertad es una maldición si no eres consciente. Así que ahora mismo, no maldigas tu libertad. Solo tienes que volverte más consciente. Comenzando por este, ¿cómo funciona si te vuelves consciente? Entonces esta libertad es algo tan fantástico. Es algo tan hermoso. Porque puedes ser como quieras. Puedes ser lo que sea que quieras dentro de ti, ahora mismo. Ningún animal, ninguna criatura tiene esta libertad, excepto la criatura humana. ¿No es así? ¿No es así? ¿Debemos explotar esto o no? Si no eliges, si permaneces como una criatura compulsiva, no puedes llamarte a ti mismo un ser humano completo. Es por eso que dije que es un problema evolutivo. Solo cuando eres capaz de hacer todo por propia elección, puedes decir, soy humano. Porque un ser humano esencialmente significa que es lo que es por elección. Si se vuelve compulsivo, es como cualquier otra criatura biológica, eso es todo. Nada más sucederá. Nada más sucederá. Nada más sucederá. Gracias por ver el video